Hoy vamos a hablar de un tema novedoso, actual. Normalmente hablo de algo más atemporal, pero en este caso es novedoso porque es una noticia que leí ayer, una noticia importante, de lo más importante que pueda suceder probablemente en mucho tiempo en YouTube. En YouTube o en Google, en Internet. Resulta que Chrome, el navegador de Google, está bloqueando, inhabilitando, incapacitando que Adblock cumpla su función, sobre todo en YouTube, Adblock, esta extensión o aplicación que uno pone en su navegador para saltarse la publicidad. No para que se reproduzca y no verla, es diferente, sino para que no se reproduzca, no aparezca, no deja registro, no hay beneficio para nadie. Bueno, excepto para el usuario final que no la tiene que ver. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo por ejemplo en mi caso, para que se hagan una idea, yo pongo publicidad en los vídeos y esa publicidad yo me llevo un porcentaje, la compañía intermediaria se lleva otro y Google se lleva otro. En muchos casos Google no se lleva nada según la compañía intermediaria, pero por norma general Google se acaba llevando algo por un lado o por otro. Yo por ejemplo en mis vídeos, el 20% de cada 5 reproducciones, una me produce beneficio monetario, cuatro no veo nada. Porque la gente usa Adblock o por algún defecto o utilización de otro programa que también impida la reproducción de publicidad. A mí eso me importa poco porque yo en general gano poco y ganar la quinta parte de poco, pues es poco también. Si yo viviese de esto, ganase mucho dinero de esto, lo mismo me preocuparía más y diría, coño, estoy perdiendo dinero a chorros. Pero bueno, de momento esto no es mi oficio. Pero para Google sí es su oficio. Google, imagínense que esto se cumple en todas partes y es que en Internet está muy asentado. Adblock ya es algo cultural, es algo que no le puedes quitar a la gente de la noche a la mañana. En Internet casi todo el mundo usa Adblock, casi todo el mundo que usa Internet frecuentemente. Y Google está perdiendo dinero a chorros, está perdiendo dinero de manera colosal. Si imagínense que yo me llevo el 20%, que Google se lleve el 20% de millones, es que está perdiendo muchos millones. Muchísimos. Algo que es impermisible para una corporación enorme que tiene varias compañías por debajo y varios inversores por arriba. Eso es impermisible. Entonces, toda esta historia comenzó ya hace varios años que Google intentó, si no comprar de manera física, por lo menos comprar a los directivos de Adblock para que retirasen su aplicación. Obviamente esto no sucedió. Adblock ha seguido. Google no ha conseguido retirarlo del mercado. Y por lo tanto, Google sigue perdiendo día a día mucho dinero. Ha intentado, por lo tanto, también llegar a algún pacto, convenio. Se ha propuesto muchas veces que, en vez de venir a los de serie bloqueando todas las páginas web, venga, sin bloquear nada. Y el propio usuario vaya diciendo que esta es una puta mierda de página, la bloqueo. Esta tiene publicidad aquí que no me deja ver nada, la bloqueo. Estoy intentando ver un vídeo y hay una publicidad ahí de una puta ruleta dando el coñazo que no sé. La bloqueo. Normal. Páginas web abusivas, yo entiendo que la gente las bloquee perfectamente porque son una puta basura. Entonces, bueno, lo que se intentaría en ese caso es que tú digas, por ejemplo, me gusta lo que hace Fripozo y no pone mucha publicidad o me parece admisible. Lo admito. No hago nada. Ahí sigue. Ahora, te vas a otro y dices, joder, este youtuber hace vídeos de 30 segundos y para ver los 30 segundos tengo que tragarme 3 minutazos de publicidad. Entonces, obviamente, te la saltas. ¿Para qué coño te vas a tragar 3 minutos para ver 30 segundos? Tienen que ser la polla esos 30 segundos para que merezcan la pena. Un problema que está habiendo, por cierto, es que con este bloqueo que ha hecho Google de Adblock, te tienes que tragar toda la publicidad que te salte en un vídeo. No puedes clicar para saltarte esa publicidad como se puede hacer en muchas ocasiones. Si alguien ha venido al vídeo a ver cómo se resuelve eso, simplemente tienes que quitar Adblock de las extensiones del navegador. Si te está pasando, pues te vas a tragar la publicidad igual, pero al menos te la puedes saltar. Es un inciso. Bueno. Posteriormente, a lo largo de los años, Google ha tragado y tragado y tragado pérdidas de dinero a base de Adblock, que encima Adblock no gana casi nada con todo este asunto. Adblock gana dinero, pero de los millones que ganaría Google, Adblock no se los está llevando por el otro lado. Simplemente se lleva lo que le corresponde, la gente que va a la página web, se hacen cuentas premios, las mierdas estas que sean, y se da un dinero. Pero ni siquiera es comparable con la pérdida de dinero que es para Google el no poder poner toda esa publicidad que se está pidiendo por todo el mundo. Y, bueno, con el paso de los años, Google ha querido seguir con estos intentos de convenios y tratados con Adblock y no ha conseguido nada. Por lo tanto, parece ser, y esto todavía es rumor, todavía es rumor porque no hay comunicado oficial por parte de Google, ni de Adblock, ni de nadie que esté metido en ese asunto, sobre qué está pasando aquí. De momento, solamente son quejas de muchísima gente a nivel internacional, de muchísima gente, de que el programa no está haciendo su función y que se está teniendo que joder con todo. Así que, aparentemente, es una especie de ataque unilateral de Google hacia Adblock. Por lo tanto, ya es casi como una declaración de guerra de voy a hacer lo que pueda por quitarme Adblock de en medio. Ya no es una cosa consensuada o no el típico intento que hacía Google de crear un nuevo diseño de publicidad que Adblock tenía que tardar un tiempo en crear una reforma de su aplicación para que lo detectase, lo quitase. Durante ese tiempo había un incremento de beneficio por publicidad por parte de Google. Google también, esto es una noticia también reciente, de los últimos dos o tres meses quizás, está intentando hacer una plataforma de suscripción a YouTube de pago. A mí no me parece muy buena idea, la verdad, pero bueno. Quiere que, si no quieres cargarte la publicidad, tú pagues un dinero y Google te va a quitar toda la publicidad que existe en YouTube. Y ese dinero que tú pagas se reparte entre los usuarios que han subido material y que tú has visto. Aparte de probablemente otras mierdas que, a fin de cuentas, no benefician como siempre al que tienen que beneficiar. Por ejemplo, pagar la compra de música y copyrights y tal para que la gente la pueda usar. Bueno, yo lo mismo no pongo música en mis vídeos nunca, pero ya están ellos pagando para que no sé quién disponga de ello. No es merecible. Se rumorea que a final de año esto se va a poner al orden del día. Yo lo dudo, pero bueno. Los rumores dicen que para final de año, de este año, ¿eh? Y en fin, parece que la batalla está avanzando su curso. Después de tantos años de lucha continua, un rifirrafe y un tiraje afloja, está consiguiendo Google desbancar a Adblock ya por las malas. Puede que Adblock tome ahora medidas y se salte ese bloqueo que le ha hecho Google. Puede que vuelvan a hacer un bloqueo y al final parece que lo mismo, uno de los dos, pues va a salir mal. Probablemente Adblock, porque es lo que lo está poniendo dentro de Chrome. Pero es que otra cosa que puede pasar es que la gente migre de navegador y digan, coño, con Chrome no puedo poner Adblock. Porque obviamente Chrome es de Google, Google no quiere que tú utilices un saltador de publicidad para sus cosas, YouTube, páginas web que tienen AdSense, etc. Pero la gente también puede migrar a Mozilla, por ejemplo, o cualquier otro navegador. Mozilla es uno de los más comunes. Donde sí puedes poner Adblock y no te va a dar ningún problema. A lo cual, Chrome tendría una gran bajada y Google tendría una gran bajada. Te perdería mucho peso con este asunto. Entonces, el tema no es algo tan sencillo como una guerra de, pues yo te desbanco dentro de las extensiones que puedes instalar y tú a cambio te jodes. No, no, no. Puede haber incluso pastos a través de Adblock y Mozilla para que todo vaya encima a putear más todavía a Google. Aunque Google es el rey indiscutible de Internet ahora mismo. La cosa está complicada. Por otro lado, también parece ser que si Google quiere hacerlo de la plataforma de suscripción para YouTube, sería algo ridículo. ¿Quién coño iba a pagar nada si tú puedes poner Adblock en tu ordenador y no ver nada de publicidad? ¿Para qué iba a pagar para no ver publicidad si puedo hacerlo gratis? Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar como noticia y novedosidad para que le interese. Mi opinión. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, yo no suelo poner publicidad basta. Pongo la publicidad, la típica que se pone, el banner y la mierda del principio. Pero nunca les he puesto, eso se lo aseguro yo, salvo que haya un error, nunca les he puesto la puta publicidad asquerosa esa de tres minutos que te pueden poner que ni te puedes saltar. Un minuto, minuto y medio. La que no te puede saltar, yo no la he puesto nunca. Creo que no puedes elegir entre la que puedes saltarte las cinco segundos o te tienes que tragar diez o quince segundos de publicidad. Esa creo que no la puedes elegir. Pero es que si no pongo esa, no me llevo ni para pipas. Entonces, bueno, pongo lo mínimo. ¿Qué hago yo? Yo no he tenido adblock nunca. Yo páginas web que no me gustan, la mando a la mierda. Directamente, está llena de publicidad, sonido, tal. Páginas web que tienen mucha publicidad, las tengo que ver por cojones, me jodo. Un poco por vago, digo, podría poner el adblock solamente para esa página, pero bueno, me jodo. En YouTube, cuando veo el vídeo de alguien que me obliga a eso, intento, o sea, si me jode, digo, bueno, a este ya no le vuelvo a ver, como me puede poner un vídeo de tres minutos para un minuto, o si luego lo veo, digo, bueno, parece interesante que lo veo, y es una puta mierda, igual digo, coño, me puede calzar tres minutos para esta puta mierda. Desde luego, siempre he hecho eso. Actualmente me puse adblock porque digo, bueno, vamos a tomar medidas porque hay ciertas páginas de revolución de vídeo que quiero ver y estoy hasta la polla porque es excesivo. Le das al buscador de vídeos y te salta publicidad. Le das otra vez y te vuelve a saltar. Le das otra vez y te vuelve a saltar. Parece que cada tres segundos, como no lo cierres rápido y le des, no te deja escribir. Escribes, le das intro, publicidad otra vez. Coño, le das intro. Bueno, si lo has hecho rápido, te busca y te manda una página con el registro de lo que tú has buscado. Dices, quiero ver esto, publicidad otra vez. Le vuelve a dar lo mismo. Tienes que ser rápido o clicar en un sitio concreto. Le das y dices, bueno, ya parece que lo voy a poder ver. Pues no, te manda una página intermedia en la que pone ver la puta cosa. Le das a ver la puta cosa y publicidad otra vez. Incluso mismo, está oculto el botón por ahí en algún lado. Y ya, le doy de una puta vez. Dices, ya sí, no puede ser que haga este otro enlace, pues ya sería ridículo. Ya echaría al usuario. Y te manda a la página donde estás hosteado el vídeo. Lo que sea. Y en muchos casos, incluso pasando por una página exclusiva de publicidad, esta típica que te sale arriba ahí de espérate cinco segundos y dale. Y me cago en su puta madre. Le das, pasas a la página y llegas a la página que hostea el vídeo que también querrá ganar dinero. Así que te pone una página con una especie de simulación de vídeo que no es el vídeo, que como le ves te salta publicidad y te tienes que ir abajo donde pone ver el puto vídeo. Le das, pues no, también era publicidad. Tienes que ir abajo a ver el vídeo de verdad. Le das, llegas a la página del vídeo donde tienes el vídeo con publicidad incrustada encima que tienes que cerrar si encuentras la X y no está la X moviéndose por todas partes o está oculto. Es una especie de minijuego estúpido. Le das y luego ya cuando le vas a dar el vídeo donde pone play, tampoco es un play, es publicidad. Le das por cojones porque si no le puedes dar a nada, se te abre la publicidad y ya sí le das al play del vídeo. Que te reproducirá el vídeo, pero no antes de sacarte 10 o 12 chorros de publicidad encubierta por detrás que con suerte encima te tienes que joder después de 30 segundos que ya estás viendo así el vídeo y empiezas a hablar de fondo, ¿quieres comprar no sé qué? ¿Cómo me hice millonario? ¡Juega a la ruleta! Y estás ahí diciendo, me cago en su puta madre si estuviese aquí ahora mismo con ese tío. Le he reventado la cara, puñetazo. Bueno, una vez ya me he desahogado. Desde luego en esos casos Halflock es excesivamente necesario. Es algo por ley necesario en Internet. Por otro lado, bueno, como les digo, yo en mi caso me da igual que ustedes usen Halflock. Es lo que había cuando yo llegué a hacer vídeos a YouTube, es lo que había cuando yo llegué a Internet. Esto es así, por mí de puta madre, si la gente no usa Halflock para ver mis vídeos, yo me llevo más dinero. ¡Perfecto! Pero bueno, yo no voy a obligar a nadie que cambie su rutina. Esto era así cuando yo llegué. Como llegar a una ciudad y decir, no me gusta que haya tan pocas fuentes. Poner más fuentes, pues la gente está acostumbrada a beber agua en su casa y a tomar por culo. Pues así está la cosa. Ahora, eso es una cosa que es la costumbre, la filosofía cada cual. Yo, desde luego, promulgo o difundo que me parece más correcto siempre la opción aquella intermedia de las páginas que te parezcan correctas, desbloquearlas de Halflock. Las que te parezcan incorrectas, mantenerlas bloqueadas. Me parece que es como, ya que no pagamos, yo porque haga vídeos no dejo de ser un usuario también, ¿me entienden, no? Como no pagamos, cuando demos vídeos y tal, por lo menos pagar al que nos está beneficiando trayendo esas cosas. Entonces, yo si veo una persona que hace un vídeo que me gusta, yo he llegado hasta el punto de decir, bueno, si le doy a la publicidad, le doy a la publicidad y no me importa nada. Sin querer, me refiero, está ahí y hago así, digo, no me esfuerzo en darle la X. Le doy así, un salto, le quito y ahí. Eso lo he hecho, porque he dicho, joder, qué buen vídeo, tal. Otros no, otros directamente les he puesto un pulgar abajo y me han dicho, me cago en tu puta madre, qué mierda me has puesto aquí. Encima una pantalla falsa de, vas a ver lo que vas a ver en el vídeo, tetas y culos. Y yo no hay tetas y culos, por favor. Qué vergüenza. Y yo ahí con las chorras fuera y no me he podido hacer nada. Bueno, en fin, eso es lo que les quería contar hoy. Parece ser que ha comenzado la guerra entre Google y Adblogs que veremos durante los próximos meses, sobre todo durante estos próximos días, estoy deseando de ver qué es lo que dice cada cual, porque imagínense que lo mismo Google dice, perdonen, ha sido todo un error, que lo mismo era una prueba o lo mismo era un a ver qué pasaba. Lo mismo dice Asen que no pasa nada, como lo mismo dice, ah sí, bueno, pues ahora voy a bloquear muchas más cosas y me voy a enseñar con las páginas que pertenezcan a cosas de Google para que vayan mal y peor y se jodan. O lo mismo, directamente dice, bueno, voy a bloquearlo todo y en Mozilla voy a bloquearlo menos o voy a hacer que se vea la publicidad pero que no la vea el usuario, simplemente se reproduzca y beneficia a los creadores de vídeo a través de otra plataforma, intentar que la gente migre a otro lado. Pueden pasar muchas cosas, muchas cosas que, bueno, estoy especulando y muchas son gilipolleces incluso lo que digo, pero pueden pasar muchas cosas. En fin, ya veremos lo que ocurre. Gracias por ver y que les sursan.